Hoy nos visita un seleccionado nacional del Para Powerlifting que el año 2015 recibió el Premio Nacional del Deporte debido a su destacada participación en el Torneo de Toronto-Canadá ¡El gran Juan Carlos Garrido! Hola amigas y amigos, soy Juan Carlos Garrido y hoy les quiero contar algo sobre mi deporte El Para Powerlifting es un deporte derivado del levantamiento de pesas practicado por personas con discapacidad Es una disciplina de fuerza en la que básicamente debemos levantar el mayor peso posible en tres movimientos diferentes Cada vez que compito, me esfuerzo al máximo Lo doy todo por ganar una medalla ¿Quieren practicar entretenidos y ejercicios físicos? Soy Juan Carlos Garrido y esto es ¡Seamos Campeones! Primero, buscaremos un lugar seguro en nuestra casa Segundo, utilizaremos ropa cómoda y tercero, buscaremos un vaso de agua para ir a tratarnos Para esto, utilizaremos vasos plásticos, una pelota y una alfombra Ahora realizaremos ejercicios de calentamiento para evitar lesiones ¿Están preparados? Comencemos Algo de música, DJ Confucio Algo que nos den ganas de movernos rápido DJ Confucio DJ Confucio, a movernos rápido ¡A movernos! Ahí sí, estamos listos Comencemos Tomamos la pelota con ambas manos Y la levantamos arriba Al frente Abajo Al lado derecho Y al lado izquierdo Vamos Son tres series Primero, arriba Al frente Abajo Lado derecho Lado izquierdo Muy bien Vamos por otra Arriba Al frente Abajo Al lado derecho Lado izquierdo Muy bien Última Arriba Al frente Abajo Lado derecho Y lado izquierdo Muy bien Lo han hecho Perfecto Continuemos Ahora de pie Y con sus piernas separadas Tomarán la pelota con ambas manos Y cuando yo nombre alguna parte de su cuerpo Deberán llevar la pelota lo más rápido que puedan A la parte del cuerpo mencionada Muy bien ¿Están listos? Cabeza Pie derecho Pie izquierdo Hombro derecho Hombro izquierdo Muy bien ¿Ven que fácil? Vamos por otra Cabeza Rodilla derecha Cabeza Rodilla izquierda Cabeza de nuevo Pie izquierdo Cabeza Pie derecho Muy bien Vamos por la última Vamos Cabeza Pie derecho Pie izquierdo Cabeza Hombro derecho Hombro derecho Hombro izquierdo Muy bien Muy bien Vamos Giros con pie izquierdo En dos tiempos Quinta acción Hacer zig zag Hacia adelante En cuatro tiempos Y sexta acción Hacer zig zag Hacia atrás Hacia atrás En cuatro tiempos Vamos a la primera serie Trotar hacia adelante En cuatro tiempos Uno Dos Tres Cuatro Hacia atrás Uno Dos Tres Cuatro Hacia atrás ¿Listos? Uno Dos Dos Tres Cuatro Muy bien Vamos a la segunda serie Adelante en cuatro tiempos ¿Listos? Ahora Uno Dos Tres Cuatro Hacia atrás Uno Dos Tres Cuatro Giros Hacia la derecha Uno Dos Dos Hacia la izquierda Uno Dos Vamos con el zig zag Cuatro tiempos Uno Dos Tres Cuatro Hacia atrás Dos Tres Cuatro Cuatro Lo hicieron Increíble Vamos Lo hicieron Maravilloso Gran esfuerzo Vamos al desafío Número uno Ubícate en posición boca abajo Con tus dos manos bien apoyadas en el suelo Tus dos codos y rodillas bien extendidas Recuerda mantener tus dos pies apoyados sobre el piso Cuando yo te avise Vas a cambiar el apoyo de manos por apoyo de antebrazos Tendrás que estar en esta posición durante 15 segundos ¿Listos para el primer desafío? ¡Vamos! Manteneos por 15 segundos Desde ahora Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Excelente! Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Un aplauso para ustedes Lo han hecho ¡Excelente! Vamos al desafío Número dos Ubícate en posición plancha alta Con tus dos manos bien apoyadas en el suelo Tus codos extendidos Mantén tus rodillas apoyadas en el piso Y cuando yo te diga ya Cambiarás de apoyo de manos por apoyo de antebrazos De forma alternada durante 15 segundos ¿Están listos para el desafío dos? ¡Vamos! Desde ahora Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince ¡Excelente! Son muy esforzados Vamos al desafío Número tres Desafío número tres Ubícate de espalda en el suelo Toma tu mochila Y ojalá dentro de ella Estén todos tus libros Llévala sobre tu pecho Y manténla ahí El mayor tiempo que puedas Desafío número tres ¿Están listos? ¡Vamos! Esto es lo más parecido A mi prueba de competencia Desde ahora Desde ahora Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Lo han hecho Lo han hecho Perfecto Se han esforzado mucho Ahora vamos a los ejercicios de estiramiento Primero vamos a hacer giros de cuello Hacia la derecha Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora hacia la izquierda En seis tiempos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Segundo Inclina la cabeza hacia adelante En seis tiempos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora hacia atrás En seis tiempos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Perfecto Inclina el cuello El cuello hacia la derecha Por seis tiempos Derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora a la izquierda Seis tiempos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuarto tiempo Vamos Vamos Hombros arriba y abajo Por seis tiempos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Quinto Brazos al frente Flexión y extensión de muñecas Seis tiempos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora movimientos circulares Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora hacia afuera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por último Hacia adentro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Aplausos para ustedes Muy bien amigos Terminamos los ejercicios de estiramiento Se esforzaron mucho Hoy realizamos actividades lúdicas de fuerza, coordinación general y lateralidad Además aprendimos que el esfuerzo es fundamental para cualquier deporte No olvides lavarte las manos después de cada actividad Repite estas rutinas en mindez.cl Nos vemos, soy Juan Carlos Carrido y esto fue Seamos Campeones Chao, 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 que estén bien Chao 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 Gracias.